Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo gameplay Estoy teniendo al canal lo que viene siendo un juego señores que la verdad Estoy muy emocionado a traer el canal, espero que a ustedes les guste señores Este es un juego que me costó un poco traerlo, no tanto, pero hoy está en el canal Entonces esto lo vamos a jugar señores, el episodio 1 de The Walking Dead Entonces señores Esta serie de juegos se adaptan a las decisiones que nosotros tomamos y la experiencia cambia según las decisiones que tomamos Y eso es lo que me gusta Este juego que no es igual, aunque uno lo haya jugado varias veces, el juego cambia conforme las decisiones que uno toma Las decisiones que uno toma Y eso es lo que me gusta 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 No, no... I seguí tu caso un poco, tú siendo un amigo mío y todo. ¿Qué piensas? Estoy muy contento que me elegí la ley y no la orden. Un gran tráfico como ese, incluso si estuviera inocente. Mucho de lo que sucedió no puede ser hecho. ¿Alguna de eso se importan a ti? Todo de eso, pero esa caja nunca se desplazó. Sit en esta mesa y paya demasiado atención y te vas a ir a la locura. Tengo un papá en la UGA. ¿Te enseñaste ahí? Yo tengo 6 años. ¿Te encuentro tu esposa en la Athens? ¿Quieres saber cómo lo veo? ¿A la gente se muestra en la ciudad? ¿No hay mucha suerte? ¿Para qué? No. ¿Para que se muestra en la misma mujer? No. ¿A la gente se muestra en la misma persona? ¿O la gente se muestra en la misma persona? ¿Eso? ¡Eso se muestra en la misma persona! All officers are available 40 times 217. Rolling calls is dispatched to all of these. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. With big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he's just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. I'm not telling him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time we... What's up? I got another good one for you. 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 Oh shit. Thirsty. ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Mi perro! ¿Por qué le puso a su gun? ¡Hey! ¡Hey, agarro! ¿Estás bien? ¡Estoy aún así! ¡Estoy bien! ¡Oficer?! ¡Oh, eso no se ve bien! ¡No fue injetado de la carroza! ¡Fuck! ¡Dammit! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! 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 que es una picada de sitios y nos vamos a explicar estos tipos de dispositivos inteligente, no es votante es que es que hay que estar aquí hay que estar aquí hay que estar aquí vamos aquí ya o escuchando ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Sí, necesitamos ayuda. ¡No puedo! Entonces, vamos a ver si está en casa. Sí, vamos a ir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿No está en casa? No está en casa. Ya está en casa. ¡Aaah! ¡Hola! No soy un intruder, ni uno de ellos. Estas personas puede necesitar más ayuda que yo. Muy bien, señores. Si les está gustando esto Si se están Pensando así con la serie igual que yo Pues señores, no se pierdan en el segundo episodio Que vamos a encontrar en casa A saber, porque De manera así vacilita, pero señores Que ya saben, si les gustó el juego Las gracias, comentar Si tienen algún comentario Que sea fuera el poder Sobre el juego o no del juego Las cosas que pueden hacer Decisiones que ustedes Piensan que debería de tomar Entonces señores Háganlo, yo me despido desde aquí Es hora que les voy a ver No olviden que en el canal comenten Pero lo que quito, como yo no lo sé Me gusta bastante No se pierdan ninguna de las cosas que estoy subiendo Vienen muchas No se están ganando los juegos Entonces Este componente cada vez más bueno Entonces señores, ya saben Que nos vemos señores en el siguiente Tiempo